La Suprema Corte de Justicia de la Nación es uno de los tres poderes que forman precisamente el gobierno mexicano y durante muchos años, durante décadas, fue de alguna manera como el hermano escondido de los tres poderes. Por supuesto, la presidencia de la República y el Ejecutivo brillaba, brillaba el legislativo, pero de alguna manera fue como un hermano escondido de los tres y conforme ha pasado el tiempo ha ido ganándose el papel que se merece, pero también, por supuesto, ha ido evolucionando como ha evolucionado el país y al día de hoy está jugando un papel fundamental en lo que es el equilibrio de poderes, en lo que es la interpretación constitucional, en lo que es resolver problemas de fondo, pero sobre todo está en el momento en el que vive el país resolviendo asuntos de la sociedad mexicana del siglo XXI y eso es importantísimo y por eso es relevante, fundamental que los mexicanos entendamos qué está haciendo la Suprema Corte de Justicia, qué está haciendo el Poder Judicial de la Federación y para eso me da mucho gusto tener aquí en esta mesa a uno de sus integrantes, un ministro de la Suprema Corte de Justicia, que es el doctor José Ramón Cosío Díaz, a quien le doy las gracias por acompañarme aquí y pues que nos ayude a entender este papel que está jugando la Corte en los últimos tiempos que ha sido, por la verdad, es un cambiazo. No, muchas gracias desde luego, encantado de tratar de comunicar algunas ideas. Bueno, pues usted es parte de esta Suprema Corte, es uno de los ministros, ha jugado un papel también importante, yo creo que uno de los temas que estamos esperando los mexicanos es que las cosas se debatan, se analicen, se discutan y que se disienta también. Usted ha sido parte importante y ahorita platicamos de eso, pero antes me gustaría que nos platicara, como dicen en algunos países, ¿cómo se hace un ministro de la Suprema Corte de Justicia? ¿Cómo José Ramón Cosío se convirtió de un niño nacido aquí en la Ciudad de México a ministro de la Corte? Bueno, a ver, yo, según dice mi mamá, porque yo no lo recuerdo, yo no estaba ahí tan consciente, pero dice que como desde los cinco años yo decía que iba a ser abogado, yo tenía un abuelo abogado, unos tíos abogados, etcétera, entonces dice que así fue y de verdad fue, me fui quedando con esa impresión, entré en la preparatoria Área 4, que era la que correspondía a este tipo de temas, ¿UNAM? Prepa 5 en la UNAM, sí, entré a la Universidad Nacional de Hecho, a la facultad, pero tuve que irme a vivir a Colima, mis papás por una decisión personal de ellos fueron a Colima a vivir, yo estuve allí, al principio le voy a decir que no muy contento, pero después me gustó mucho la universidad, entré a trabajar a un despacho espléndido desde el segundo semestre, entré a un club de filosofía que tenían ahí algunas personas de Colima, entré a un taller de redacción y literatura con un poeta de Colima, en fin, realmente tuve una actividad muy intensa en el bufete gratuito, como profesor de trabajadores, que también fue una actividad que realicé, y me fue bien en la escuela, realmente. Pues tiene fama de que fue un muy buen estudiante, que fue un estudiante relevante, brillante, pues prácticamente toda su trayectoria, ¿no? Pues no, fue hasta la secundaria. Pues casi nada, casi nada. Nomás le faltó a la primaria que haber quedado en segundo o tercer lugar. No, 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 aquello fue bastante desastroso en la primaria, bastante. Pero luego también tuve un profesor espléndido, el profesor Tajonar en la secundaria, y el alumno me dijo, oiga, como siga, si usted no va a hacer nada de la vida. Y realmente fui ordenando mi vida, y después sí me dediqué bastante a estudiar, y como Colima era una ciudad entonces muy pequeña, muy tranquila, con profesores muy buenas personas, con la posibilidad del despacho, entonces trabajaba todo el día, hacía una gran cantidad de cosas. Ahí me decían que si yo era hiperactivo, que si tenía algún problema de los nervios, me acuerdo mucho, era muy gracioso de esa forma. Y estudié ahí, y cuando terminé la carrera, doña Griselda Álvarez, que estaba allí como gobernadora, una gran mujer, me dio una beca, vine a estudiar a la Facultad de Derecho la maestría, entré muy bien, con una generación espléndida de amigos, y a los pocos meses... ¿Por primer lugar de su generación? En Colima, sí. En Colima, sí. Sí, ¿verdad? Sí. Y después me dio clases José Jesús Orozco, que actual es miembro de la Comisión Interamericana, maestrado electoral hasta hace unos pocos años, y él me invitó a trabajar a investigaciones jurídicas como asistente de él. Yo estaba en biblioteca, clasificaba, cargaba, en fin, hacía lo que... ¿Leía? Sí, leía también, mucho, 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 ahí coincidí con la ministra Piña, actualmente compartíamos el mismo escritorio, ni siquiera la oficina, pues estábamos muy reducidos, y a las pocas semanas de estar ahí, me dio una oportunidad enorme Jesús Orozco, porque me hizo asistente del doctor Fix Amorio, y ahí sí ya las cosas tomaron una cariz distinto, el maestro Fix es un hombre muy generoso, muy amable, muy platicador, realmente un ser humano excepcional, me imagino que también exigente, ¿no? Muy exigente, sí, 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 las cosas que quería, las quería en su tiempo y en su forma, y él me dijo que me fuera a hacer el doctorado a España, entonces terminé mi maestría, inmediatamente me fui a España, tuve la suerte también de llegar ahí, tener dos muy buenos profesores, por un lado el profesor Pedro de Vega, por otro lado el profesor Manuel Aragón, que me dirigió mi tesis, la verdad me fue muy bien en España, me gané un premio, hice la tesis muy a prisa, el doctorado muy a prisa, y hice una maestría en Derecho y Ciencia Política, además, y saqué un libro que le fue muy bien, un libro sobre el Estado Social, que entonces no era un tema muy analizado en España, y eso me permitió que lo publicara en una colección, pues, muy afamada. Regreso a investigaciones jurídicas, estoy una... Sí, dígame. Lo que pasa es que usted se mete a un tema y se mete de lleno, digo, fue a hacer una tesis sobre un asunto español, sobre un tema que tiene que ver con los derechos sociales, que no estaba tan explorado en España, o sea, no estamos hablando de un trabajito ahí... No, de hecho, con el borrador, digamos, me gané un premio muy bueno del Centro de Estudios Coercionales, que entonces me dio la oportunidad de ir a Italia, esos viajes espléndidos que organizaban de plan joven, en fin, unos viajes baratos, pero muy completos, entonces, ese fue el viaje. Y luego volví, el libro se publicó, con un prólogo el propio profesor Aragón, y es un libro que yo creo que fue interesante en su tiempo, en fin. Y estoy en Jurídicas, trabajando allí, ya como investigador, y me dice el maestro Fix que al día siguiente tomaba a Jorge Carpizo oposición de ministro de la Suprema Corte. Y le dije, oiga, yo quiero seguir estudiando, yo quiero hacer... Me dijo, nada, de seguir estudiando, te vas a la corte, se va usted José Ramón a la corte con Jorge Carpizo, a quien yo no conocía. Entonces llegué... Otra escuela bastante importante. Sí, muy importante, muy generoso el doctor Carpizo conmigo. Y también muy estricto. Muy estricto, realmente el sí todavía más estricto, con una precisión administrativa, política, de cuidado de las cosas. Estuve con él hasta que se fue a la Comisión de Derechos Humanos, todavía me fui con él como dos meses a la Comisión de Derechos Humanos, y ahí estuve en la corte. Pero aquí hubo un asunto muy interesante, un señor que quise mucho, Álvaro Wunster, él fue el embajador del presidente Allende en Londres, después tuvo que venir a vivir a México, por razones obvias. Él me pidió un día que fuera a saludar a Ulises Seixmil, entonces ministro de la Suprema Corte. Fui a saludar a don Ulises, tuvimos ahí alguna conversión interesante, y me dice don Ulises que si yo conocí a Kelsen, yo le dije que no, él me dice que por qué no lo estudio, yo le contesto que por qué no me enseña, y nos pasamos como un año y algo más leyendo, bueno, yo él lo conocía esplendamente, intensivamente. Era una cosa de tres horas diarias leyendo, estudiarlo, y todos los días hablábamos. Un doctorado en Kelsen. Un doctorado en Kelsen, así exactamente yo lo defino, muy generoso en Ulises, y cuando yo no me sentía cómodo en la Comisión de Derechos Humanos, a mí me gusta más el trabajo jurídico, le digo a don Ulises que me quiero salir, y me dice que me vaya con él de secretario. Le estoy hablando de agosto, septiembre del 90. Y a don Ulises lo hacen, presidente de la Suprema Corte, en enero del 91, y me invita como su jefe de asesores. Y pues fue una experiencia maravillosa. ¿Estamos hablando de qué edad? Pues te acabé de cumplir 30, y me dio una cantidad de responsabilidades, una generosidad, un buen modo, en fin, espléndido. Es un hombre muy inteligente, con una cultura fabulosa. Y estuve los cuatro años de su presidencia trabajando como jefe de asesores, en fin, un trabajo muy bonito que hice con él. Lo tengo que interrumpir, ministro, porque tengo que hacer un primer corte. Ahora que regresemos, me gustaría que me platicara los siguientes pasos, porque a usted le tocó, creo que la gran ventaja de conocer esta corte, de la que yo hablaba al principio, que era, digamos, como una etapa de la corte en México, pero también le tocó ser parte de quienes imaginaron y diseñaron la nueva corte, el nuevo Poder Judicial de la Federación, que nos platicara de esta etapa también. Encantado, como lo estás. Continúo en esta interesante plática con el doctor José Ramón Cosío, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bien, pues entonces nos quedamos en su trabajo relevante ya. Sí, con don Ulises. Como parte de la estructura administrativa y jurídica de la Suprema Corte. Exactamente. Ahí le tocó ver una Suprema Corte, que veníamos caminando durante décadas en el país, pero también yo creo que ahí le tocó ver la necesidad de dar un brinco en el diseño de la Suprema Corte. Sí, realmente se precipitaron mucho las cosas, todos recordamos que el 94 fue un año complicadísimo, desde el primer día con el levantamiento del ZL, no se sabía cómo... Que había pasado. Que había pasado, en fin, después desafortunadamente la muerte le hizo Colosio, la muerte le hizo Luis Macié, los problemas ya del peso, en fin, fue un año muy complicado. Bueno, lo voy a interrumpir, que nos ponía dudas respecto a nuestra estructura jurídica. Sin duda. O sea, teníamos todavía un territorio en México, donde la Constitución no es la ley aplicable, donde las leyes generales no se aplican en ese territorio. O sea, era una novedad para nosotros tener un territorio donde estaba gobernada, o está gobernada por un grupo que no sabíamos incluso cómo clasificar. Exactamente. ¿Se acuerda usted que le declararon la guerra al Ejército Nacional? Es decir, fue un momento... Era una confusión jurídica. Muy, sí. Muy complejo. Pero teníamos también la muerte de un candidato a la presidencia de la República en campaña. Exactamente. Que también nos generaba una serie de conflictos, pues que a la hora de revisar la estructura jurídica nos damos cuenta de que la estructura y la forma de las instituciones ya no nos daban para resolver muchas cosas. Yo creo, y eso que dice usted, yo creo que es de la mayor importancia, porque sí se empezó a percibir que había un cambio político, una pluralidad muy grande, y que los mecanismos tradicionales de resolución de conflictos no nos estaban alcanzando. Hay un asunto que pasó unos meses antes, realmente si uno lo ve hoy en día no tendría una relevancia, pero en ese momento también generó una crisis, que era una disputa entre el municipio de Ciudad de Licias, Chihuahua, contra el Estado, sobre la titularidad de los registros civiles. Entonces, hoy usted diría, bueno, pero en ese momento no se sabía ni cómo procesar el conflicto, ni qué ley aplicar, es algo que generó un enorme complejo. Y cuando el presidente, después presidente Cedillo, toma posesión, empieza unas conversaciones con la Suprema Corte de Justicia para ver qué se iba a cambiar, qué no se iba a cambiar, qué iba a suceder con la ley, etcétera. A mí me pidió la Suprema Corte que fuera a esas conversaciones con todavía el candidato y después presidente electo Cedillo, y eso fue generando una reforma creciente hasta que terminamos con la iniciativa del propio presidente Cedillo, el 4 de diciembre del año 94, la reforma del 31 de diciembre del 94, la supresión de la Suprema Corte todo enero del 95, que fueron los procesos de designación de los nuevos ministros, y la instauración de una nueva corte, completamente nueva, el 1 de febrero del 95. Eso fue un tránsito también dificilísimo. Que tiene una característica muy interesante esa reforma, porque no es una reforma que se hace desde la visión del presidente, no se hace desde la visión de los pinos. Es una que ustedes ya venían trabajando, o sea, ustedes ya veían esa necesidad de dar ese paso, o sea, la Corte misma estaba viendo ya esta importancia de renovarse, de que el Poder Judicial se renovara, y obviamente debió haber contado de manera importante un presidente receptivo a eso. Por supuesto. Un presidente que no quiso imponer su visión tampoco. No, y justamente hay un discurso en campaña en Guadalajara, que es el presidente Cedillo, donde me parece que apunta ya algunos de los elementos de lo que después fue una reforma gigantesca. Muchas personas no sabrán, pero pasamos de 26 ministros a 11. La totalidad de los ministros fue retirado, después se invitó de nueva cuenta al ministro Díaz Romero y al ministro Azuela para que continuara. Se creó un consejo de la Judicatura Federal, se crearon lo que hoy son bastante famosas, las controversias constitucionales y las acciones de constitucionalidad. Entonces, realmente reformuló completamente el asunto de la Corte. Y yo creo que hoy en día, en lo que decía usted al comienzo, de que la Corte es un actor muy importante, tiene mucho que ver con la Reforma de 94. Porque ahora, en esta condición, esos conflictos que se veían en un conflicto Estado-Municipio, pues ahora vemos multiplicados esos conflictos. O sea, y ahora ya tenemos un instrumento mucho más claro de cómo resolverlo. O temas que no estaban en la mesa de la Corte, como estos derechos de los que hablamos últimamente, que ahora, bueno, pues la Corte ha sido un factor de equilibrio, no me refiero únicamente a lo jurídico, la Constitución de equilibrio social. Sí, yo creo que totalmente de acuerdo con usted. Sí, la Corte anterior, no, no, yo creo que también en esto, y usted lo ha sido muy cuidado, yo creo que no hay que ser injustos, porque otro tiempo político, otra ley, otra presentación, otro sistema presidencial. Y si uno ve las sentencias de aquellos años, son sentencias correctas, protegían a las personas, etc. Lo que tenía mucho menor visibilidad, el amparo generaba efectos particulares, como ya sabemos, solo se protege al que va al juicio y gana el juicio. En cambio, con las controversias y las acciones, usted tira leyes completas. Ahora sí se hace un efecto general para que ya está en la misma condición. Exactamente. Entonces, sí ha cambiado las magnitudes, yo creo que esa Corte cerró, y para poder construir el discurso de la Reforma, se empezó a construir una expresión, no sé, se inventó, se tomó una expresión y después se le fue de un sentido que sea la Suprema Corte de Justicia como Tribunal Constitucional. Entonces, atrás de esto, que a mucha gente le puede sonar un poco vacío, ya cuando usted empieza a decir, bueno, ¿qué es un Tribunal Constitucional? Ah, es lo que hacen los españoles, o los italianos, o los alemanes, o los estadounidenses, etc. Entonces, la propia Corte empezó a generar un modo de ser distinto, se atrevieron a dar un paso en ese sentido, y yo creo que hay resultados muy positivos en este caso. Que también yo creo que le tenemos que reconocer a la anterior Corte, a la anterior composición de la Corte, el que se hayan atrevido a repensarse, o sea, que hayan sido partícipes de, vamos a generar un nuevo diseño. Sí, francamente sí, eso también no ha sido muy considerado, pero los propios ministros presentaron o prepararon unas iniciativas, en la Corte tenía gente notablemente competente, muy inteligente, yo pienso el propio ministro Echmil, alguien que no es muy recordado, muy vinculado a Guadalajara, también es Edo Carlos de Silva, extraordinario jurista, extraordinario fuera de serie. Entonces, ellos pensaron, ellos construyeron, ellos dieron muchas ideas. Y ya cuando llegaron los nuevos ministros en febrero de 1995, la verdad, sí hicieron un esfuerzo también intelectual, un esfuerzo de legitimación, para decir, bueno, vamos a hacer cosas diferentes, vamos a pensarnos distinto, vamos a inventarnos inclusive, y yo creo que ese también es un proceso de construcción que nos coloca donde estamos actualmente. Sí, y obviamente el salir a dar la cara, que es otro factor importante, o sea, de alguna manera yo decía, era como el hermano escondido, o sea, aparece el Ejecutivo, aparece el Legislativo todos los días en los periódicos, pero el hermano escondido, el que ahí tenemos en su recámara escondido, que no salía, pues también se atrevieron a salir a exponerse a la opinión. Fíjese, la primera acción de inconstitucional es una que tiene que ver con elecciones. Entonces, en ese momento, decir, la Corte va a controlar legislación, a los pocos tiempos sale una ley donde justo el problema que ahora tenemos, o el tema, como lo queramos ver, de las Fuerzas Armadas participando en los consejos de seguridad del país. Entonces, claro, son unas decisiones de un gran impacto, algo que ya hoy no parece relevante, pero en su momento sí, la disputa entre la Federación y los Estados, a ver si podía, en la Federación y el dos distrito federal, cuando la presidida le hizo al observador, en el sentido de si era posible o no que la Federación estableciera un horario de verano. El tema de los fideicomisos, de los asuntos de Fobaproa. Bueno, empezaron a salir una enorme cantidad de temas con una gran visibilidad. Porque ya estábamos hablando de temas que impactaban directamente en la vida de todos los mexicanos. Exactamente. O sea, un tema de un horario de verano, pues no es el asunto de que me afecta a mí nada más, nos afecta a todos, ¿no? El tema de los derechos indígenas, que usted también ha estudiado bastante bien, bueno, pues afecta a comunidades enteras. Sí. El tema de la equidad, el tema... Uno que se acordará, usted fue también muy relevante aquel tema de lo que se llamó, pero así lo pongo en el término, que se usó, entonces la matanza de aguas blancas. Ah, claro. Que la Corte sale y hace una investigación muy importante a través de dos ministros, pues la Corte sostiene esa posición. El tema del anatocismo, que se acuerda, las tasas de interés bancarias. Entonces, sí, la Corte entra de lleno y se vuelve un jugador que tiene que administrar conflictos. Meses o pocos años después, temas ya mucho más complicados, la interrupción del embarazo, la ley Robles, y empiezan otros temas. Entonces, rápidamente la Corte sí se coloca y es colocada en una situación donde se está dirimiendo cosas muy importantes. Realmente está impactando la vida de los mexicanos, eso creo que es importante. Tengo que hacer un segundo corte, ministro. Ahora que regresemos, me gustaría que nos platicara algunos de estos casos que han sido relevantes, y que, bueno, ya tienen que ver con la vida de todos nosotros. Por supuesto. Porque este papel ya es eso. O sea, ya la Suprema Corte ya está jugando un papel y creo que una cosa que también les tenemos que reconocer, sin ser estridentes. Un papel muy equilibrado y eso es de reconocer. Muchas gracias. Continúo aquí con el ministro José Ramón Cosío, platicando de esta nueva corte y de este nuevo papel que juega. Digo que ha sido en buena parte un jugador esencial para mantener un equilibrio social. Creo que esa es una cuestión que a lo mejor no se ha evaluado adecuadamente, no se ha reconocido, que ahora la corte juega un papel de equilibrio y que ha permitido que cosas que no se habían podido resolver desde el punto de vista legislativo o desde el ejecutivo, han entrado a resolver temas y creo que han ayudado también a modernizar a México en temas fundamentales, de derechos fundamentales. Sí, sin duda. Han entrado al tema de la interrupción del embarazo que tiene, obviamente, una complicación terrible en términos de derechos, de los que han generado mucho análisis en la opinión pública, el tema de los matrimonios entre personas del mismo sexo, el derecho a adopción, el concepto de familia, que debe ser complicadísimo. Platíqueme de estos temas y cómo los afronta la corte, pues, insisto, para generar equilibrio social. Sí, mire, yo ahora desde luego los comento, pero yo creo que hay que recordar nada más dos cosas muy brevemente. Una, cuando llegó el ministro Aguinaco, abrieron casas de la cultura en todo el país, la corte, y esto ha sido central. ¿Por qué? Porque en muchos lugares, desafortunadamente, no tenían buenas bibliotecas, no tenían lugares de la difusión de la cultura jurídica, y la corte echó a cuestas, una teoría muy importante, vamos a construir cultura jurídica, entonces, pues, entramos. Y después, en la presidencia del ministro Azuela, se decidió abrir el canal judicial, y entonces es el único tribunal del mundo que tiene un canal en vivo. Ah, es el único. El único. Hay algunos que toman algunos pedazos. Pero. Pero el único que sale, discute, que se ve, etcétera. ¿En vivo? En vivo. Nada de editado. Nada, ni tampoco la gente piensa que nos ponemos de acuerdo antes, pero de verdad es que no. Discusión es discusión, debate es debate, y voto es voto. Y nos damos con lo que nos tengamos que dar, y se vota y gana y pierde el asunto, lo que sea, y el proyecto, lo que sea, y es eso. Entonces, esto también levantó mucho el trabajo de la Corte. Entonces, en ese contexto también de una divulgación muy importante, de una difusión muy alta, sí se han presentado asuntos que usted dice, y dice con razón, que estamos afectando mucho a las personas. Yo a veces que me toca hablar así en alguna charla con jóvenes, etcétera, les digo esto que creo que vale la pena retomarlo. La Corte es verdad que parece que está resolviendo asuntos extraordinariamente técnicos o extraordinariamente particulares, pero debajo de ese asunto técnico, o que aparentemente tiene una composición muy jurídica, hay una forma de afectación a la vida de todos, que es lo que usted sostiene. Por ejemplo, si la Corte dice que las horas extras de los trabajadores se pagan así o asado, o que el salario tiene que ser así o asado para ser remunerador, más allá de la discusión jurídica, pues eso le afecta a las personas como ganan o como pierden dinero. Si la Corte dice que el delito tal o el delito cual se tiene que perseguir así o asado, o que tiene estas modalidades o estas sanciones, pues tiene esas modalidades y tiene esas sanciones. Entonces, para los que son víctimas o ofendivos, o para los que son presuntos delincuentes, o los que piensan delinquir, tiene toda una composición. Entonces, sentencias que en principio están redactadas en un papel formal, con un lenguaje formal, etcétera, sí trascienden enormemente a la vida cotidiana. Y eso también me parece que la Corte ha hecho un gran esfuerzo para tratar de explicarle a las personas, hey, este es un trabajo de abogados, sí, pero con altas repercusiones sociales, económicas, culturales, religiosas, políticas, en eso tiene usted absoluta razón, y creo que vale la pena insistir en esto. Yo voy a hacer un paréntesis aquí, lo voy a interrumpir un poquito. Que también, usted ha sido un impulsor de algo muy importante, de que este lenguaje se suavice un poco, se normalice un poco, no sea tan técnico para que el resto de los mortales podamos entenderlo, porque al final de cuentas, están hablando de nuestros derechos. Por supuesto. Y el facilitar ese cambio, que usted ha sido promotor de este cambio de lenguaje en las sentencias, y en la forma de comunicar las resoluciones de la Corte, pues nos permiten al resto de los mortales entender de qué están hablando. Exactamente. Sí, y también, desde luego le agradezco mucho el comentario, pero también decirles, hey, esto, a usted, padre de familia, o a usted, empresario, o a usted, trabajador, o a usted, lo que sea, le repercute considerablemente. No piensen que es ahí una cosa que son 11 señores discutiendo ahí con sus tonos. ¿De quién sabe qué cosas? Interésense porque esto sí les repercute y les hace cosas, les modifica su forma de vida. Entonces, sí, sí se vuelve un asunto importantísimo. Y eso, claro, no permea en un estado donde desafortunadamente la cultura jurídica general les baja, pero yo creo que sí empieza a tener una dimensión. Estamos teniendo tuit, tenemos en internet una gran cantidad de publicaciones. O sea, sí hay un esfuerzo en la Corte por la transparencia de decir, queremos estar, queremos ser entendidos, queremos ser entendibles. Eso me parece que también hay un esfuerzo que yo pienso que ahora todavía no sea, pero con el tiempo sí será el esfuerzo que se ha hecho para socializar a la propia Corte, ha sido altísimo. Y los medios, y los propios medios de comunicación que han volteado a verla. Claro, porque igual los medios de comunicación no tenían ni idea ni dónde estaba la Suprema Corte de Justicia, ni quiénes eran ni qué hacían. Y de alguna manera ya los medios masivos han volteado a verlos, y eso nos permite a los ciudadanos que de pronto nos dicen, ah, es que tal día resuelven este asunto. Exactamente. Y eso nos hace que estemos pendientes de qué sentido le dan a esos resultados. Claro, y fíjense, esto que dice que es muy interesante, digamos, esto yo lo tengo documentado hasta el año 94. Prácticamente todos los informes de los presidentes de la Corte, al final del año el ministro presidente, rinde un informe donde asiste el presidente de la República, y los líderes de los presidentes de las mesas de Cámara de Diputados y Senadores, se rinde un informe general, pero siempre decían esta frase, porque la Corte no tiene que estar vinculada con la sociedad, la Corte habla a través de sus sentencias. Claro, si las sentencias las leen los directamente afectados, a todos los demás nos pasaba aquello lejísimo. Nos quedábamos muchos millones sin leerla. Porque esto no es un problema de medios, esto no es un problema de prensa, entonces, es un problema donde le afecta a los interesados, punto. En cambio ahora no, en cambio ahora lo que se está tratando de decir es, no, la Corte no solo tiene que hablar de sus sentencias, pues eso es la parte jurídica objetiva, tiene que hablar, como usted lo dice muy bien, para que todo el mundo lo haga. Tenemos otro programa donde todos los días vienen a sesión, todos los días, jóvenes, universitarios, a veces chicos de secundaria, de preparatoria, van ahí, se sientan ahí. Bueno, es otra forma de socializarlo, diario hay 40, 50 jóvenes, de distintos estados, de distintas procedencias, de distintas universidades, de ese lado, y están circulando. si hay un esfuerzo, hay un sistema también para hacer paseos al interior de la Corte, y conocer los murales y la cultura que hay ahí, hay murales espléndidos. Entonces, sí, sí ha hecho un esfuerzo en este sentido, de socialización de una Corte, creo que es central esto. Y se debate. Ahora se debate en la opinión pública respecto, a lo que van a decidir, ¿y cómo lo decidieron? ¿Es cierto? Claro, estoy de acuerdo con usted, que el tema de la cultura jurídica, aún en el mundo de los abogos, es bajo, pero creo que está bien que en este país, aún dentro de esa cultura deficiente, pues se empiece a discutir si lo que resolvieron, tenían o no tenían razón. Al final de cuentas, de eso se trata, pero ya empieza a generarse ese movimiento social, de debatir, si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no considero honesto, si considero honesto, pero es parte, yo creo que de esta nueva vida que tiene el Poder Judicial. Yo también estuve analizando cuándo perdimos esto, si usted ve revistas jurídicas, algunas revistas muy importantes que tenían, la revista La Barra Abogados, en fin, algunas otras, es alrededor de los años 40, cuando se deja de debatir sentencias. Entonces, tenemos un déficit, un hueco espantoso, donde durante mucho tiempo no se decía nada. Entonces, ¿qué dijo? Entonces, eso se vuelve un mundo cerrado, un mundo de abogados, un mundo muy atrapado, y entonces parece que la Corte no tiene relevancia social, porque si quiero resolver, no sé, pero es un tema de abogados, ¿a quién a nadie le importa? No, oiga, sí, lo que me dijeron hace un rato, sí se importa, ¿por qué? Porque usted puede ser la persona que esté más a favor o más en contra de la interrupción del embarazo, pero una vez decidido por la Corte, su ideología o su religión o su fe o lo que cada quien quiera exponer, se va a ver modificada por estas visiones. Entonces, sí le importa estar cerca y seguir los procesos, discutir los procesos, entrar en procesos críticos también, que me parece central para nosotros y para la forma de la ciudadanía. Yo decía hace unos días que se estaba conmemorando el centenario de la Constitución, que teníamos, o tenemos, pero un problema muy grave en este país, porque nuestra Constitución tiene 100 años y todavía no nos la sabemos, pero también gracias a este trabajo de la Corte, la Constitución también entra al análisis y al debate, o sea, este libro de ser una colección de artículos, empiezan también cada uno de sus artículos a ser materia de análisis. Desde luego. Y eso es importantísimo. Esto es importantísimo. Tengo que hacer un último corte, ministro, y ahora que regresemos, me gustaría que habláramos de otro asunto que también ha hecho esta etapa la Corte y usted también ha sido un promotor importante. Usted alguna vez ha dicho, nosotros no sabemos todo y no tenemos por qué saberlo todo. pero para resolver problemas como estos a los que se están enfrentando, pues se necesita que la Corte se nutra de conocimientos, cosa que antes tampoco se hacía. ¿Te parece? Me encanta. Gracias. Continúo con el ministro de la Suprema Corte de Justicia, José Ramón Cosío, en esta interesante entrevista que de verdad nos ayuda mucho a entender pues este nuevo papel y es un papel fundamental que está jugando. Pues si yo voy al tribunal a decir, oigan, pues yo no quiero comer maíz transgénico porque creo que me está afectando a mi salud. Pues estamos hablando de ingeniería genética. Así es. Si yo voy a decir, yo creo que deben permitir a una mujer interrumpir un embarazo, pues estamos hablando de un problema de biología que dice si es o no es un ser humano a quien se le está interrumpiendo. Pero sobre eso estamos hablando de una gran cantidad de materias que son complicadas y que cada vez son más complicadas. Hoy hablamos de seguridad cibernética y hoy hablamos del uso de mis datos personales, pero antes los datos personales estaban en una carpeta, en un expediente médico. Hoy están en una nube que se llama internet donde ahora sí ya no sé ni dónde están. Y obviamente cuando llega un asunto de este tipo a la corte, pues en otras épocas se decía, bueno, pues yo lo interpreto así y vámonos. Pero ahora, y usted ha sido un promotor de esto, yo decía hace rato, han dicho, pues digamos que vengan los expertos a decirnos de qué estamos hablando. Sí. ¿Cómo definen esto? ¿Cómo decían hacerlo? ¿Y cómo ha caminado esto? Mire, yo creo que lo que usted dice es uno de los temas también centrales y tampoco se ve mucho. Yo creo que hay épocas históricas donde lo que está en la legislación más o menos resiste, ordena lo que está en el mundo. Y hay veces, y hay épocas, y hay ciclos donde lo que está en la legislación no acaba de comprender lo que está. Si nosotros tomemos, por ejemplo, el Código Civil, cualquiera, el federal, el de la Ciudad de México, etcétera, y uno se preguntara lo que se regula, no lo que se regula, lo que acontece hoy en materia de familia está en el Código Civil y la respuesta es no. Eso está en la jurisprudencia de la Corte. Oiga, y lo que está de otros fenómenos, por ejemplo, cuando tuvimos los casos de VIH, SIDA, de algunos miembros de las Fuerzas Armadas con la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, está bien reflejada la ley de los 70 que tenía el concepto simplemente de inmunodeficiencia y no tenía una distinción entre VIH y SIDA, que apareció hasta finales de los... Sí, entonces empieza uno a decir aquí yo estoy un poco a ciegas. ¿Por qué? Porque para que yo pueda resolver un asunto jurídico tengo que comprender el fenómeno al que se refiere el asunto jurídico. Por ejemplo, y usted le dice, viene mañana y dice alguien, voy a demandar o me demandaron, lo que sea, porque los rellenos sanitarios o porque la contaminación de los mantos freáticos, oye, y con toda franquicia que es un manto freático, ¿no? Y cómo se rellena y cómo se contamina. Si uno no tiene eso, entonces uno empieza a decir cosas aparentemente inteligentes, pero yo creo que muy peculiares. Entonces, lo que hemos tratado de hacer algunas personas es decir, si tengo enfrente un fenómeno y no lo comprendo, ¿por qué no le pregunto a un experto y que me diga, eso que usted pregunta es esto? Perfecto. Con esa información, y ahora pongo unos ejemplos, entonces, si estamos en posibilidad de decir, ah, si eso que me dice don experto, don químico, don físico, don lo que sea, es correcto, entonces la solución podría estar dada así, jurídicamente. No es que ellos nos digan el derecho, es que ellos nos forman el fenómeno, nos explican el fenómeno sobre el cual tenemos que resolver. Sí, porque es un manto freático, bueno, pues si el experto me dice, bueno, pues se puede filtrar dependiendo de esta mecánica de suelos, de este tipo de suelos a tal, bueno, pues entonces ya entiendo esto, pero bueno, es importantísimo porque de pronto el mundo se nos volvió muy complejo, demasiado complejo. Exacto. Y otra cosa que empezó a pasar en el país es que ha aumentado dos cosas, uno, la cantidad de litigios que se promueven y dos, lo que usted dice muy correcto, la complejidad de los litigios. Hoy, por ejemplo, hay muchos litigios contra médicos, cosa que cuando yo llegué a la corte hace algunos años no había. Entonces, hoy saber yo si la cirugía A o la cirugía B, si se apartó o no de la norma oficial mexicana, pues yo puedo entender algunas cosas generales, pero ya tanto como yo decir, ah, si a mí me parece que el padecimiento tal y la terapia tal o la intervención tal, o sea, seamos serios, son cosas muy delicadas, le va la vida a la gente en esto, le va el patrimonio, le va la libertad. Entonces, tomemos un conocimiento lo más claramente posible para el caso. Pongo un ejemplo y usted lo decía ahora, la píldora al día siguiente es una píldora abortiva o no lo es, porque esa era la norma. Bueno, si lo que impide es la fertilización, si lo que impide es su fijación en el endometrio, etcétera. Entonces, si tiene el efecto A es A, si tiene el efecto B es B, si tiene el efecto B, muy bien, y usted de veras se sabe, pues yo no me lo sé. Entonces, la Academia Nacional de Medicina, la Universidad Nacional, la Academia de Ciencias, el Colegio de México, en fin, una gran cantidad de instituciones serias, profesionales, nos han ayudado a fijarnos, insisto en esta expresión, el fenómeno para sobre eso regular. Sí, porque la vía se nos volvió muy compleja y cada día se nos hace más complejo, porque ahora también cada día, digamos, el país ya no es un territorio, o sea, ahora empezamos a tener hasta efectos mundiales, efectos globales, porque a veces las leyes que tenemos ya no nos alcanzan, o las interpretaciones ya no nos alcanzan. Exactamente. Casos que también tuvimos, viene una madre y dice, yo creo que este señor es el padre de mi hijo, pues sí, hágale una prueba de ADN. Bueno, es un caso clarísimo también de que alguien me diga y me diga si esto funciona o no funciona. Ahora, una pregunta que va a parecer obvia, pero no es obvia, es qué demuestra la prueba del ADN. Uno, cómo se tiene que hacer la prueba. Tres, sobre qué se tiene que hacer la prueba. Cuatro, cuáles son los márgenes de error de la prueba. Es decir, ya cuando uno pone toda esa información acumulada, uno se da cuenta que no es una tontería y que uno no, como yo pongo el chiste siempre de, viendo el Discovery Channel, hay un sábado en la tarde, no dice, ah, usted es un irresponsable, metiéndose a Wikipedia, es un irresponsable espantoso que anda pensando que es genio. Entonces, mejor preguntamos, mejor construimos, mejor abrimos todas las cartas y sobre eso, entonces, tenemos una acción. Alguien me dice, oiga, y si la ciencia no es buena, pues, tenemos la mejor que podemos adquirir, la mejor, la mejor ciencia que podemos llegar. Si dentro de 20 años dicen, bueno, yo no estoy juzgando para el presente, estoy juzgando para hoy. En el presente, yo no puedo prejuzgar si a futuro esa prueba será declarada inválida, ¿no? Obviamente, el debate en el nivel de la Suprema Corte es muy elevado y creo que es importante, entre otras cosas, bueno, yo decía, es bueno el debate, es buena la discusión, es también bueno disentir. Usted le ha tocado ser el único de todos que vota en un sentido contrario, que creo que es parte de lo importante que tiene que ver en este asunto, pero yo creo que la pregunta que también nos hacemos muchos es, ¿y qué pasa abajo de la Suprema Corte? Creo que cuando ustedes definían o estaban pensando en diseñar este nuevo esquema del Poder Judicial decían, pues en lugar de empezar de abajo para arriba, empecemos de arriba para abajo, ¿no? ¿Ha funcionado? Yo creo que sí, la idea que tuvo el presidente Zedillo y está enunciado en su, un poquito en su discurso en tu posición y algo en la iniciativa es que él decía, vamos a ir a buscar una transformación general y él había trabajado con su consejero jurídico, entonces con Germán Fernández, su coordinador Luis Telles, en fin, yo creo que tienen una idea bastante completa del asunto. Desafortunadamente vino el problema económico, fue tan grave, tan aparatoso, que entonces hubo que destinar toda la energía a concentrarse en cómo remediar esta situación y yo creo que aquello se diluyó un poco, bastante, para efectos de seguir haciendo las cuestiones. Ahora, cuando se hizo la reforma 94 se creó el Consejo de la Judicatura y el Consejo como sabemos administra a jueces federales desde luego y a magistrados federales. Entonces, esta es una forma que no tiene más que mucho que ver con la Corte, nosotros simplemente revisamos algunas de sus decisiones, pero la operación del Poder Judicial que es un poder muy grande, es un Poder Judicial muy complejo, se lleva una diversidad enorme de asuntos, estamos migrando hacia los juicios orales en materia penal, migrando hacia juicios orales en materia mercantil, nos van a dar las juntas de conciliación y arbitraje federales, desde luego, o sea, es un proceso en permanente evolución allá adentro. A lo que yo quiero llegar es, si están ahí formándose los próximos José Ramón Cosío, yo creo que hay gente de primera allí en los Poderes Judiciales, pero también a mí me gustaría que la Corte siguiera teniendo una composición mezclada, nosotros tenemos litigantes, en otro momento tuvimos notarios, tenemos académicos, tenemos juzgadores, tenemos gente que viene del servicio público, en fin, me parece que esa mezcla enriquece muchísimo los debates, ¿por qué? Porque son puntos de vista diferenciados, si uno ve los asuntos, hay gente que tiene experiencia en la Procuraduría, entonces ve cosas o sabe cosas que uno no sabe y eso va enriqueciendo mucho los órganos, me parece que estos, sí creo que en el Poder Judicial se están formando gente buena y desde luego hay personas espléndidas, pero también yo desearía y creo que lo está pasando que en la academia hay otros, que en el litigio hay otros, que hay una composición. sean parte de la integración, que no se quede como nada más en la pura carrera, sino que sea nutrida por muchos lados, incluyendo por, nutrida por también las visiones de otros, o sea, que no sea un central, sino que venga como se ha hecho de toda la República. Y uno desearía que hubiera una sociedad, sí, claro, que haya una dispersión de ministros, ahora está un poco más concentrada, pero tuvimos épocas en que el número de guanajuatenses, el número de chiapanex, el número de michoacanos era altísimo, de jaliscienses, desde luego, entonces sí ha habido una composición dependiendo de diversos factores, en fin, pero eso sí me parece que es central. Y otra cosa que uno desearía ver es una sociedad más involucrada con su corte. que la sienta realmente y que vea que está siendo parte de su vida. Y que participen y que escriban y que se enteren, eso también sería poder decir. Ojalá que lo logremos. Pues, ministro, me da mucho gusto que me haya ayudado a entender esta nueva etapa y esta evolución tan interesante de la corte. Desgraciadamente, el tiempo siempre se nos va y hay muchísimas cosas de las que platicar, pero bueno, creo que nos ayudó mucho a entender esta etapa y de veras, ojalá los mexicanos volvimos a ver a la corte, veamos lo que están haciendo y entendamos que no es lejano lo que están haciendo, que están realmente teniendo que ver con nuestra vida, con nuestros derechos y con muchas libertades. Muchísimas gracias. De verdad. ...conar en la secundaria y el alumno me dijo, oiga, como siga, si usted no va a hacer nada de la vida. Y realmente fui ordenando mi vida y después sí, me dediqué bastante a estudiar. Y como Colima era una ciudad entonces muy pequeña, muy tranquila, con profesores, muy buenas personas, con la posibilidad del despacho, entonces trabajaba todo el día, hacía una gran cantidad de cosas. Ahí me decían que si yo era hiperactivo, que si tenía algún problema de los nervios, me acuerdo mucho, era muy gracioso de esa forma. Y estudié ahí y cuando terminé la carrera, doña Griselda Álvarez, que estaba allí como gobernadora, una gran mujer, me dio una beca, vine a estudiar a la Facultad de Derecho la maestría, entré muy bien con una generación espléndida de amigos y a los pocos meses... ¿Por primer lugar de su generación? En Colima sí, en Colima sí. Sí, y después me dio clases José Jesús Orozco, que actual es miembro de la Comisión Interamericana, maestrado electoral hasta hace unos pocos años, y él me invitó a trabajar a investigaciones jurídicas como asistente de él. Yo estaba en mi biblioteca, clasificaba, cargaba, en fin, hacía lo que... ¿Leía? Leía también, mucho, 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 ahí coincidí con la ministra Piña, actualmente, compartíamos el mismo escritorio, ni siquiera la oficina, pues estábamos muy reducidos, y a las pocas semanas de estar ahí me dio una oportunidad enorme Jesús Orozco porque me hizo asistente del doctor Fix Amorio, y ahí sí ya las cosas tomaron una cariz distinto, el maestro Fix es un hombre muy generoso, muy amable, muy platicador, realmente un ser humano excepcional, y él... Pero me imagino que también exigente, ¿no? Muy exigente, sí, 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 las cosas que quería las quería en su tiempo y en su forma, y él me dijo que me fuera a hacer el doctorado a España. Entonces, terminé mi maestría, inmediatamente me fui a España, tuve la suerte también de llegar ahí y tener dos muy buenos profesores, por un lado el profesor Pedro de Vega, por otro lado el profesor Manuel Aragón que me dirigió mi tesis, la verdad me fue muy bien en España, me gané un premio, hice la tesis muy a prisa, el doctorado muy a prisa, y hice una maestría en Derecho y Coación en Ciencia Política, además, y saqué un libro que le fue muy bien, un libro sobre el Estado Social, que entonces no era un tema muy analizado en España, y eso me permitió que lo publicara en una colección pues muy afamada. regreso a investigaciones jurídicas, estoy una, sí, dígame. Lo que pasa es que usted se mete a un tema y se mete de lleno, digo, fue hacer una tesis, sobre. de verdad fue, me fui quedando con esa impresión, entré en la preparatoria Área 4, que era la que correspondía a este tipo de temas. ¿UNAM? PREPA 5 en la UNAM, sí, entré a la Universidad Nacional de Hecho, a la facultad, pero tuve que irme a vivir a Colima, mis papás, por una decisión personal de ellos, fueron a Colima a vivir, yo estuve allí, al principio le voy a decir que no muy contento, pero después me gustó mucho la universidad, entré a trabajar a un despacho espléndido desde el segundo semestre, entré a un club de filosofía que tenían ahí algunas personas de Colima, entré a un taller de redacción y literatura con un poeta y de Colima, en fin, realmente tuve una actividad muy intensa en el bufete gratuito como profesor de trabajadores que también fue una actividad que realicé y me fue bien en la escuela, realmente. Pues tiene fama de que fue un muy buen estudiante, que fue un estudiante relevante, brillante, pues prácticamente toda su trayectoria, ¿no? Pues no, fue hasta la secundaria. Pues casi, casi nada. Nomás le faltó la primaria pero aquello contra, no, 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 aquello fue bastante desastroso la primaria, bastante, pero luego también tuve un profesor espléndido, el profesor Tajo. aquí en esta mesa a uno de sus integrantes, un ministro de la Suprema Corte de Justicia que es el doctor José Ramón Cosío Díaz a quien le doy las gracias por acompañarme aquí y pues que nos ayude a entender este papel que está jugando la corte en los últimos tiempos que ha sido, pues la verdad es un cambiazo. No, muchas gracias desde luego, encantado de tratar de comunicar algunas ideas. Bueno, pues usted es parte de esta Suprema Corte, es uno de los ministros, ha jugado un papel también importante, yo creo que uno de los temas que estamos esperando los mexicanos es que las cosas se debatan, se analicen, se discutan y que se disienta también. Usted ha sido parte importante y ahorita platicamos de eso, pero antes me gustaría que nos platicara como dicen en algunos países cómo se hace un ministro de la Suprema Corte de Justicia, cómo José Ramón Cosío pues se convirtió de un niño nacido aquí en la Ciudad de México a ministro de la Corte. Bueno, a ver, yo según dice mi mamá porque yo no lo recuerdo, no estaba ahí tan consciente, pero dice que como desde los cinco años yo decía que iba a ser abogado, yo tenía un abuelo abogado, unos tíos abogados, etcétera, entonces dice que así fue y de... la Suprema Corte de Justicia de la Nación es uno de los tres poderes que forman precisamente el gobierno mexicano y durante muchos años, durante décadas fue de alguna manera como el hermano escondido de los tres poderes, por supuesto la presidencia de la República y el Ejecutivo brillaba, brillaba el Legislativo, pero de alguna manera fue como un hermano escondido de los tres y conforme ha pasado el tiempo ha ido ganándose el papel que se merece, pero también por supuesto ha ido evolucionando como ha evolucionado el país y al día de hoy está jugando un papel fundamental en lo que es el equilibrio de poderes, en lo que es la interpretación constitucional, en lo que es resolver problemas de fondo, pero sobre todo está en el momento en el que vive el país resolviendo asuntos de la sociedad mexicana del siglo XXI y eso es importantísimo y por eso es relevante, fundamental que los mexicanos entendamos qué está haciendo la Suprema Corte de Justicia, qué está haciendo el Poder Judicial de la Federación y para eso me da mucho gusto tener...